y hoy vamos a cenar sándwiches de huevo con su salsita es de tomatón tomatón y tomate de ajo y chile verde y está picosa y la marca Shangri la muy conocida aquí hoy no voy a sacar al gordo porque son cuero les los tres playeres de la pena y chai y beber chai usted siempre me corrige trinchai una dos tres ala hafiz chau 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 chau